Hola amigos de Comunicaciones Mendoza, estamos en los juzgados de Tocoa. En esta ocasión me encuentro con el abogado Villanueva, Rigoberto Villanueva. Abogado, usted está poniendo una denuncia aquí en los juzgados, cuéntenos de qué se trata. Sí, es una denuncia contra mi esposa, Evelia Esther Guardado Guifarro. Es enfermera del hospital de acá, pues hace un tiempo atrás nos conocimos, nos hicimos novios, llegamos hasta matrimonio. Ok, la casa donde vivimos es de ella, de eso no le reclamó alguno, pero el problema es que ella me dijo desde un principio que iba a hacer un desmembramiento. Para que hiciera una construcción ahí y empezara a vivir con mis hijos. Y que esa construcción era mía, ok, vengo y le pongo mano, hago la construcción donde se gastaron aproximadamente 150 mil empíras. De lo cual yo tengo facturas donde compré todos los materiales. Y ahora resulta que en cierta ocasión vine ella y me saca del cuarto y metí a una hermana a vivir allí. Y como la relación con la hermana entre ella y yo no era muy buena que se diga, ella me dijo que en vista que no nos llevamos bien, que se alojara la casa. Se enfureció tanto que me corrió y de la manera más humillante. Porque hasta le dijo a un hermano, traeme un machete a ver si este hijo de pena va a ir de esta casa. Pues yo me sentí bastante humillado y ella me corrió de la casa. Entonces ahora la denuncia acá está por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Porque hay un derecho que a mí me asiste como esposo que somos porque somos casados. Yo lo que quiero es que ella me reconozca por lo menos la mitad de la inversión que yo hice. Y ella ha jurado de que no me va a dar ni un cinco. Me lo ha dicho a mí y lo ha manifestado en los juzgados. No sé de qué artimaña se va a agarrar ella porque ha dicho que me va a ganar el caso y que perdiendo el tiempo están en los juzgados yo. La verdad que con ella somos casados, de lo cual me arrepiento una y mil veces. Porque en el curso del tiempo he descubierto que es una mujer que no vale la pena. Ella practica bastante la hipocresía, se congrega en una iglesia, la cual no es iglesia sino que es secta, secta religiosa la llamo yo, donde no se habla de Jesucristo sino de cosas materiales, nada espiritual. Ella anda perdida y espiritualmente anda perdida. Y psicológicamente también creo que anda mal de la cabeza porque aquí los juzgados han manifestado que no me va a dar ni un cinco y que va a probar en la audiencia que vamos a tener el lunes 19 del mes en curso de que ella me daba el dinero de su bolsa para que yo fuera a comprar los materiales. Cuando eso es mentira, si ella es una mujer que solo gana nueve mil lempiras en el hospital como enfermera, digo yo, ¿dónde vas a sacar 150 mil lempiras para comprar material? De repente se va a meter al problema más serio porque a mentiras que van a ir aquí al juzgado. Entonces, bueno, para concluir, yo lo que quiero es que ella me devuelva por lo menos la mitad de lo invertido. Ya lo demás no, si ella invirtió de su bolsa, eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que me reconozca por lo mínimo la mitad de lo que invertí en esa casa. Ahora, abogado, usted construyó en un terreno que no estaba a su nombre. No, es que el terreno es de ella, ella tiene su escritura. El problema es que ella me engañó, me dijo, si quiere casémonos. Vamos a hacer un matrimonio tal como lo está pidiendo la iglesia, que tenemos que casarnos para que no estemos en adulterio y vamos a desmembrar un pedazo de terreno de esta casa. Porque yo cuando muero, esta casa es de mis hijos, ella tiene cuatro hijos, los cuales viven en Nicaragua. Pero para no afectar a mis hijos, la herencia es que el guarco de Dios muera, aquí pegado al garaje, en una medida ahí de seis metros de frente, por cuarenta de fondo. Ella me dijo que íbamos a hacer la escritura para desmembrarla. En dicha escritura iba a comparecer ella y yo como matrimonio, no más. Yo me alegré bastante porque dije, vaya, por lo menos voy a dejar de alquilar, ya vos tenés casa propia. O sea, fue cuando vine yo, los ahorros que tenía, los voy a invertir allí. Yo tenía un carro, un 22R, lo vendí 100 mil empiras y todo ese dinero se me fue en la construcción. Entonces, como yo me siento dañado, como ya me corrió a la casa, pero de la manera más humillante, hasta me amenazó que si no me iba, iba a correr la sangre en esa casa. Yo tuve que irme a alquilar a otro barrio acá en Tocó y me siento bastante dañado. Ahora usted, ahora, pues, espera que en los juzgados, pues, haya transparencia para que maneje en su casa. Así es, ojalá y que la resolución que tome la juez, después de la audiencia, que sea justa. Justa, porque la verdad es que yo no quiero más escándalos, lo que quiero es que ella me pague. Porque ella me ha dicho a mí que me puedo buscar el mejor abogado y el mejor juez, que jamás le voy a ganar el caso, que un 5 no me lo da. Ahora, usted es abogado, usted sabe cómo manejar esa situación. Así es, sí. Yo tengo las pruebas en mano y la audiencia lo que vale son las pruebas documentales y testificales. Yo las tengo, así como ella las tiene también. Donde me siento molesto es, es que ella ha hecho varios comentarios acá por los juzgados de que yo voy a perder el caso y que nada estoy haciendo y que ella tiene facturas y tiene pruebas suficientes donde ella me daba dinero para que yo comprara los materiales en la ferretería. Cosa que es mentira porque eso lo gana 9 mil empires en el hospital. Y me pregunto yo, ¿de dónde va a agarrar dinero 150 mil empires? ¿Dónde lo va a agarrar esa señora si eso lo gana 9 mil empires mensuales? Por lo tanto, anda mal, anda mal ella. A mí me da lástima, me da lástima. Bueno, ¿cuál es su nombre? Rigoberto Villanueva. Bueno, gracias abogado y esperamos que todo salga de la mejor manera, que sea lo justo. Lo justo, correcto, así es. Gracias. 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 Gracias.